Su majestuosidad arquitectónica y urbanística impacta a todo aquel que lo visita. Ubicado en una de las esquinas del céntrico Parque de Céspedes en Santiago de Cuba, el Hotel Casa Grande es una de las instalaciones hoteleras que se mantienen en la preferencia de los mercados emisores. Aunque el 2021 fue un año difícil, su prestación como centro de aislamiento en el combate a la COVID-19 demostró la fortaleza y el empeño de su colectivo laboral, pese a las tensiones y miedos. Nos vinculamos a los consejos populares ofertando comidas para llevar, comidas elaboradas. Nuestros puntos de venta se convirtieron en puntos para la población y de esta manera fuimos dando servicios para garantizar la economía que también era necesario para el desarrollo del país. Su profesionalidad, eficiencia, consagración y el cumplimiento de sus principales tareas en beneficio a lo que demanda el país fueron razones para otorgarle al Complejo Santiago Ciudad la bandera Proeza Laboral, alta distinción que confiere la Central de Trabajadores de Cuba. Seguir trabajando, cumplir los planes y buscar estrategias loables en función del confort de los clientes convidó Zoraida Lozano González, delegada provincial del Mintur, a un colectivo que ostenta además el reconocimiento del líder de la calidad por la senda del triunfo, Eficiente Nacional, la bandera vanguardia nacional, el sello del valor y la certificación por un turismo más higiénico y seguro. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.